¿Qué pasa? Un viernes, ¿no? ¿Qué pasa? No me parece un rato. Esta es una campaña de reclamación. Veo y ya se va a volver a hacer de verdad. Os habéis recorrer a las familias que hay, pues las familias nosotras, las familias nosotras, 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 nosotras nosotras, 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 pero a veces la verdad es difícil de verdad. Una madre lejos de casa. En Navidad, un batiño, la que va a reencontrarse con su hija, un niño que va a reencontrarse con su hija,